Todos los niveles educativos, bachillerato, secundaria, la universidad y los ciclos formativos estaban convocados hoy a secundar una huelga contra la ONCE convocada a nivel nacional. En Marbella ha habido un seguimiento desigual ya que algunos centros aseguran que el paro ha tenido más respaldo entre los padres que entre la propia comunidad educativa. En cuanto a los profesorados, la mayoría de la plantilla se ha incorporado. Tenemos la ausencia de tres maestros que se han apuntado a la huelga y la mayor incidencia es estar en el alumnado. Que sí hemos visto que la mayoría no han venido. Estamos en una proporción de 6-8 alumnos por clase. Una tendencia similar a la del resto de la provincia en donde comisiones obreras situaban en el 70% el seguimiento medio de la huelga. Para la Confederación Andaluza de Ampas, las previsiones a primeras horas de la mañana también iban en la misma dirección. Por la parte que conozco que son las Ampas que participan de aquí de Marbella y de San Pedro, la verdad es que veo muy buena participación. Bueno, o sea, en cuanto a cifras ya será cuando haya terminado. Pero de momento yo soy de muchísima gente que no va a llevar a los niños ahí al colegio. Además de mostrar su rechazo a la 11, los convocantes querían con esta huelga reclamar una mayor participación de los agentes educativos a la hora de elaborar nuevas leyes para el sector. La huelga tiene más seguimiento en secundaria porque el alumno está más incentivado, sabe que tiene más problemas, más mayor, más adulto y quizás en primaria los padres son más cómodos a la hora de participar en una huelga, en no llevar a sus hijos al colegio. Pero sí que es verdad que los problemas realmente están más cercanos en secundaria y en bachillerato. Jornada tranquila en todos los centros de la ciudad, también en los de secundaria, en donde, según la Confederación de Ampas, suele tener un mayor seguimiento este tipo de protestas.